Doctor Grimaldi, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes Yolanda, ¿cómo les va? Pero muy bien doctor, gracias por atendernos, sabes que estás con mucho trabajo, con reuniones, pero ahí te hiciste un tiempito para nosotros. Doctor, ¿es cierto que están trabajando en una posible vacuna? Sí, la compañía en la cual trabajo es una multinacional de investigación y trabajamos no solo en el área de enfermedades infecciosas, sino también en una amplia gama de patologías. Y bueno, por cuestiones, como usted sabrá entender, lógicas, en los últimos dos meses y medio, tres meses, hemos puesto un gran hincapié en todo lo que tenga que ver con lo relacionado al COVID-19, no solo la vacuna, sino alternativas terapéuticas y testeos y demás. Así que es un esfuerzo muy grande de una comunidad de investigación global, realmente. Doctor, ¿en cuánto tiempo crees que el mundo puede tener una vacuna contra el COVID-19? Mire, para serle completamente honesto, si alguien le puede dar la respuesta a eso, lo más probable es que no esté siendo muy fiel a los tiempos de la investigación. Y Yolanda, realmente es lo que dicta los procesos de investigación, de descubrimiento de nuevos fármacos. Dicho esto, lo que podemos hablar son números y podemos extrapolar lo que hemos hecho en el pasado, en descubrimiento de otros fármacos, sean vacunas o de terapia, y la realidad indica que los números cambian día a día. Hoy tenemos aproximadamente 100 candidatos a vacuna. Candidatos es un término que se usa, que simplemente refiere al fármaco que tiene la potencialidad de salir al mercado. Tenemos 100 candidatos a vacuna, el 90%, un poco más, 95% de estos está en la etapa preclínica. Eso significa que recién se está empezando a investigar en el laboratorio, con animales y demás. Y hay unos 7 u 8 que ya están en la etapa clínica. Eso significa que los testeos de vacunas han comenzado en pacientes, en humanos. Doctor, este virus tiene como un comportamiento diferente en los diferentes países, ¿verdad? Es como muy difícil encasillarlo. A nosotros nos está pasando acá en Paraguay que ya vamos por el día casi casi 60 de cuarentena. Nosotros cuando descubrimos ya los primeros tres casos entramos todos en cuarentena. Ya van dos meses, con lo que te imaginarás, doctor, lo que significa para todos nosotros. Y todavía no llegamos a un pico altísimo. O sea, la mayor cantidad de casos confirmados que tuvimos en un día fue de 37 y todos provenientes de Brasil. Acordate que estamos al lado de Brasil y Brasil tiene muchísimos casos. Pero esto de la circulación comunitaria todavía tenemos muy poquito, Doc. Dos por día, tres por día, los casos famosos sin nexo, como le llamamos. ¿Esto se puede mantener así o va a llegar un momento, doctor, en que vamos a tener una circulación comunitaria muy grande? Y precisamente, Yolanda, lo que usted me está comentando, y le pido disculpas porque no sigo el día a día de otros países más que donde vivo, que es en Estados Unidos. Así que uno ve los números y demás en Latinoamérica, Asia, África y otros lugares. Pero la realidad es que precisamente lo que usted describe es lo que uno está tratando de hacer. Desde el punto de vista de la salud pública, de la epidemiología, lo que se trata, y seguramente han ustedes discutido en el programa, la famosa curva de contagios. Exacto. Es curioso porque hace unos tres o cuatro meses son los que trabajábamos en epidemiología y salud pública, hablábamos de esas curvas. No, ahora todos decimos aplanar la curva. Es el término más famoso, aplanar la curva. Aplanar la curva, exactamente. Y lo que usted me dice entonces es básicamente, créalo o no, cómo se ha aplanado la curva de una manera exitosa. Porque en definitiva lo que uno está intentando hacer es tener el menor número posible de casos en el mayor tiempo posible, ¿no? Para que los sistemas de salud no se colapsen, para que la gente pueda tener una buena atención cuando se enfermen. Le respondo a su pregunta. La realidad es que no sabemos. Si vamos de a poquito y obtenemos lo que en epidemiología se denomina la inmunidad del rebaño, o sea que básicamente un gran porcentaje de la población ha estado expuesto al virus, ha tenido el COVID-19 y ha desarrollado inmunidad, es otra cosa que no entendemos 100%. Entonces en ese caso es probable que nunca en Paraguay vean ese pico, ¿no? La famosa curva que vaya para arriba. Y es lo que los países que han hecho muy buen trabajo han logrado obtener. Si me pregunta, por ejemplo, mire, le digo, Corea del Sur es un buen ejemplo, Taiwán es un buen ejemplo, Hong Kong es un buen ejemplo, Nueva Zelanda es un excelente ejemplo, Alemania hasta por ahí con algunas limitaciones, pero todos estos países han tenido la característica que tiene la República del Paraguay en este momento, que es que han logrado aplanar esa curva. Entonces lo que uno ve es un número de casos constantes y bastante poca transmisión intracomunitaria. Muchos de ellos, como decía usted, vienen de otros lugares. Doctor, ¿cuál es el mensaje que se puede compartir? Porque le explico. Pero nosotros arrancamos ayer lunes con lo que se llama cuarentena inteligente. Imagínese, después de casi 60 días de cuarentena estricta, algunos grupos están pudiendo salir a trabajar, los mayores están pudiendo salir a hacer caminatas con determinados horarios, pero por supuesto, es súper comprensible que la gente que estuvo encerrada ayer empezó a salir en masa. Más allá que sea el grupo que no puede salir, salieron muchos, Doc, hay que decirlo. ¿Cuál es el mensaje ante esta situación? ¿Qué le podemos decir a esas personas? Mire, le voy a contar una evidencia anecdótica y después le voy a dar el mensaje. Antes de contar la evidencia, quiero que sepan que lo que le estoy contando son hechos y no es para generar alarma ni dramatismo, pero alrededor de hace, bueno, 100 años atrás, 1918, 1919, cuando el mundo estaba atravesando la famosa gripe española, que como usted sabe se cobró 50 o más millones de vidas a lo largo y al ancho del mundo, sucedió algo similar, ¿no? Pasó la primera oleada, ¿no? Y la gente empezó, bueno, se empezaron a flexibilizar las medidas preventivas, la gente obviamente con ese entusiasmo, con las ganas de volver a la vida normal, aire libre, a reunirse con amigos y todos, salió de golpe en lugar de hacerlo de manera gradual y lamentablemente el 70% de vidas que perdimos en el mundo hace 100 años por la gripe española no sucedió durante la primera oleada, sino que sucedió durante la segunda. El mundo aprendió una lección muy, pero muy dura. Les cuento esto sin dramatismo y para decirle que en la epidemiología hay un efecto que está bien estudiado en enfermedades infecciosas que se denomina efecto rebote. Esto significa una curva que se ha aplanado, que va bajando y de repente sucede algo a nivel social, como hacer salir de golpe, liberar muchas de estas restricciones, si se quiere, o aislamiento social, y la curva que se va para arriba de golpe. Tenemos que ser muy cuidadosos. Mi sugerencia es sigan el consejo de las autoridades, escuchen lo que están diciendo los expertos de salud pública y sobre todo, fundamentalmente, pensemos en nuestras poblaciones de riesgo. Nuestras poblaciones de riesgo no han cambiado. Siguen siendo los adultos mayores, 60, 65, 70 años para arriba, la gente que tiene otras patologías asociadas, algo tan simple como enfermedades crónicas, diabetes, complejas como enfermedades oncológicas y demás, y la gente que está inmunocomprometida, que tiene las defensas bajas. Si uno se pone a pensar en uno mismo, en el núcleo cercano, quizás en un núcleo de un segundo grado de separación, si tenemos a alguien así, hay que tener siempre presente que no solo nos estamos cuidando nosotros y a nuestra familia, sino que estamos cuidando al amigo, al vecino, al pariente cercano y demás. Así que bueno, con mucha mesura, sé que es difícil estar tanto tiempo encerrado y demás, pero por algo se llama cuarentena inteligente, porque hay que empezar a hacerlo pasito a pasito y realmente no salir todos de golpe porque vamos a terminar viendo efectos negativos. Doctor, finalmente, ¿cuánto tiempo más crees que vamos a estar así, con este modo COVID-19 de vivir? No lo sé, Yolanda. La realidad es que es muy factible que el mundo que conocíamos pre-coronavirus-19 no sea igual que el mundo que vamos a vivir post-coronavirus-19. De nuevo, increíble cantidad de evidencia anecdótica que cada vez que hubo una pandemia el mundo se reestructuró, se reestructuraron las economías, se reestructuraron las industrias de alguna u otra manera. Creo que esto nos va a empujar mucho a nosotros a repensar la manera en la cual trabajamos, en la manera en la cual estudiamos, en la cual desarrollamos nuestros trabajos y sobre todo los que tienen la capacidad de hacerlo a través de la tecnología, a través de la distancia, como ustedes y yo estamos hablando ahora. Y no lo sé, la respuesta es que puede haber un componente estacional, o sea, puede esto empezar un ciclo parecido al de la influenza, o la gripe común, como tenemos todos los años. Puede también que desaparezca, pero hasta que no completemos un ciclo estacional, o sea, hasta que no dé básicamente la Tierra una vuelta completa y pasemos todas las estaciones en ambos hemisferios, no vamos a entender exactamente si el COVID llegó para quedarse y va a estar con nosotros como la gripe estacional, o si lo vamos a poder poner en los libros de historia y en el pasado. Nosotros estamos entrando al frío ahora. Justo ahora, en esta parte del mundo estamos entrando al frío, lo cual también nos preocupa un poquitito más, ¿verdad? Entonces es redoblar el esfuerzo, redoblar las medidas de seguridad para ni siquiera engriparnos, Doc, con la gripe común. Ni eso. Exactamente, exactamente. Y como dice usted, Cholanda, en muy buen punto, que la gente tenga en cuenta que la gran cantidad, si no todas, para hacerlo completamente honesto, de medidas preventivas para el COVID-19, nos van a ayudar muchísimo para la influenza estacional. Una de mis esperanzas es que hayamos podido cambiar un poquito el chip en la población, de la manera en la cual nos cuidamos y vemos las enfermedades infecto-contagiosas. Y si eso tiene una repercusión positiva, no solo en el COVID-19, pero en la gripe estacional, creo que conforme pase el tiempo y ya salgamos del estado de pandemia y todo, vamos a decir que ese es uno de los efectos inesperados, secundarios, positivos, de todo lo que hemos pasado. Es que acá, doctor, eso decía justamente la gente del Ministerio de Salud, que estamos ya en época de gripe, de la influenza normal, y que se redujeron muchísimo los casos y también se redujeron los casos de conjuntivitis. O sea, esas enfermedades que eran muy comunes en esta época, no las tenemos. Por lo visto era una cuestión de higiene. Pasaba por ahí. De higiene, aislamiento social, totalmente. Así que, bueno, ojalá que siga el trend, como se dice en inglés, no la tendencia. Ojalá. Doctor Grimaldi, muchísimas gracias por su tiempo. De verdad, fue una charla muy interesante, que suma muchísimo en este tiempo de tanta incertidumbre. Gracias, doctor. Un placer. Un abrazo grande y a cuidarse. Muchas gracias. El doctor Leandro Grimaldi desde los Estados Unidos. Yo te dejo con más canciones. Venus Media, siempre con vos.